Datos oficiales que tendrá GTA VI, parte 4 Va a estar de regreso el sistema de musculatura, como en el GTA San Andreas El físico y salud de nuestro personaje va a depender de cuánto ejercicio hagamos, de lo que se coma, la actividad física, todo eso Otro dato es que en el GTA VI tendremos la habilidad de poder arrastrar o mover cuerpos Algo que en el 5 y vamos pidiendo mucho tiempo, por fin llegará en la próxima entrega Con el paso del tiempo, la ropa de nuestro personaje se podrá ensuciar Como en la vida real, si llevas después de mucho tiempo una camiseta por ejemplo, acaba ya notándose un poco sucia Rockstar está buscando el realismo al 100 Al cometer aunque sea un crimen muy pequeño, un NPC podrá ir a buscar la policía para que te detengan Como pasa en el GTA II, contará con una gran serie de actividades en modo libre Una de ellas será ir a pescar Hasta aquí llegamos, si quieres una parte 5 no olvides dejar un fuerte like y sigue esta cuenta